Las áreas de farmacia que tienen los EVAIS en Pérez Celedón son las que más tienden a adecuarse por la cantidad de medicamentos que se entregan al año. Farmacia, pues hace unos años, pues el despacho que nosotros teníamos de farmacia era prácticamente lo que despachamos el día de la consulta. Sin embargo, ahora con la receta electrónica, nosotros despachamos no solo lo del día de la consulta, sino también lo que genera las consultas de especialidades del hospital Escalante Pradilla, de los otros hospitales claseada como el San Juan de Dios, el hospital de niños, el hospital psiquiátrico, etc. Entonces, todas esas recetas caen en un EVAIS, entonces el stock que nosotros hemos tenido que manejar de tipo de recetas o la línea de medicamentos son muchísimo más grandes. Entonces, las farmacias van cambiando constantemente en el tamaño. Y es que la cantidad de cupones de recetas médicas que se despachan en 365 días es alta. Nosotros despachamos alrededor de un millón de recetas al año, o cupones, más bien de cupones al año, que prácticamente pues es un volumen grandísimo. Exactamente en este valle de Palma se despachan alrededor de 13.000, 14.000 cupones al mes. Entonces, pues ustedes podrían entender que para poder despachar esa cantidad de cupones, la cantidad de fármacos o medicamentos que tenemos que tener en una farmacia, pues es bastante grande, ¿verdad? Hay dos EVAIS aquí en Pérez Celedón, que son los que más cupones se entrega. Los dos EVAIS más grandes que tenemos andan muy parecidos en cantidad de cupones. El EVAIS más grande que despacha cupones es el EVAIS de Villaligia y el EVAIS de Daniel Flores, conocido como Palmares. Esos son los dos EVAIS más grandes y ellos rondan cada uno de ellos con 30.000 cupones por mes. Más o menos es una, podríamos llamarlo una cantidad exorbitante de medicamentos lo que nosotros despachamos en esos dos núcleos de farmacia. Realmente sí es bastante. Además, casi podríamos indicar que un solo EVAIS de ellos podría hasta acercarse al despacho de áreas de salud pequeñitas, ¿verdad? Si se hace una proyección tomando en cuenta un millón de cupones entregados, la cifra de medicamentos que se dan, sumando todos los EVAIS del área de salud generaleña, es cuantiosa. En una receta médica puede entrar, entraba, digamos, el acetaminofén, el torfán, que es el jarabe para la tos y, digamos, que entre alguna crema, ¿verdad? Entonces, en cada uno de esos cupones debe de venir un tipo de medicamento. Si un cupón viene el acetaminofén, el otro el torfán y el otro la crema. Ahora, hay que ver cuánto de cada uno se despacha, porque perfectamente acetaminofén te podemos, según el criterio médico, te pueden poner, despachar 30 tabletas, o sea, 3 blister. O sea, quiere decir que en acetaminofén, en ese cupón fueron 30 medicamentos, 30 pastillas. En el torfán podría decir que ponga torfán, jarabe, frasco, número 3 frasco. Entonces, son 3. Y en cremas podría ser 1, 2 o 3. Entonces, no es equivalente la cantidad de cupones con la cantidad de medicamentos que nosotros despachamos. Normalmente es mucho más, ¿verdad?, la cantidad. Es por eso que los departamentos de farmacia son los que más se tienen que ir adecuando durante el año.